Es lunes 16 de abril de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. El gobernador Marco Mena asistió como invitado a la ceremonia de inauguración del Tianguis Turístico 2018, en el que participa Tlaxcala, la cual encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en Mazatlán, Sinaloa. Ahí el presidente Peña dio a conocer que México subió del lugar 15 al 6 de los destinos turísticos más importantes del mundo. En el marco de la edición 43 del Tianguis Turístico, Tlaxcala expondrá los principales destinos de su geografía. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia invita a menores de entre 6 y 17 años a participar en el X Concurso Nacional de Dibujo Aquí Estoy contra la Trata, que organiza el DIF Nacional y las Naciones Unidas. Los interesados pueden solicitar información en las oficinas del DIF Estatal, ubicadas en calle Morelos número 4, Tlaxcala Centro. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro y Derechos de Autor, se realizó el encuentro para el fomento a la lectura Una Cascada de Letras, en la explanada de la Casa de la Cultura de Atlihuetsía, donde infantes y personas adultas se dieron cita para participar en la lectura en voz alta, cuentacuentos y truque de libros que organizaron las salas de lectura. La pisaquense Zaira Moreno busca subir al podio de Olimpiada Nacional, cuya sede será en Querétaro este año. A pocas semanas del inicio de la máxima justa nacional, la joven de 16 años se prepara sobre la pista atlética de la unidad deportiva El Ranchito de Panotla. Su prioridad es mejorar el tiempo dentro de la prueba. Previo al inicio de Olimpiada Nacional, la entrenadora aseguró que Zaira no asistirá a competencias de fogueo. Únicamente cumplirá con los entrenamientos. En información nacional, el canciller Luis Videgaray Caso inicia este lunes una visita de trabajo de dos días por Francia, donde tendrá un encuentro con el ministro de Europa y Asuntos Exteriores, con quien conversará sobre los principales asuntos de la relación bilateral. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que este será el segundo encuentro de los cancilleres en menos de cinco meses. Ambos funcionarios se reunirán con el Consejo Estratégico Franco-Mexicano después de que los presidentes Enrique Peña Nieto y Emmanuel Macron acordaron su relanzamiento y renovación en el marco de la visita de trabajo a París el 6 de julio de 2017. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó el domingo que Francia no declaró la guerra al régimen sirio, luego de que su país, Estados Unidos y Reino Unido atacaran objetivos militares en Siria. El bombardeo fue en respuesta a un supuesto ataque químico que dejó decenas de muertos en Duma, una ciudad en el enclave rebelde de Guta Oriental. El presidente francés también aseguró que convenció al mandatario estadounidense Donald Trump de que sus tropas permanezcan a largo plazo en Siria. Moscú y Damasco negaron las acusaciones del supuesto ataque químico. gracias a todos. ��